¿Sabías que los vestigios arqueológicos más antiguos del uso del cacao por la humanidad se encontraron recientemente en la Amazonía ecuatoriana? Sí, y estos datan de hace 5.500 años, es decir, 1.500 antes de lo que se creía hasta ahora que había sucedido la domesticación de esta planta. Otra prueba más de lo que siempre les digo, la historia no está escrita en piedra, y puede aparecer un documento, un archivo, una pieza arqueológica o cualquier cosa que ponga de cabeza todo lo que sabíamos sobre ella. Como pasó con la llegada de los europeos a América, que gracias a los asentamientos encontrados en Terranova, Canadá, ahora sabemos que primero fueron los vikingos y no los españoles, como se aseguraba hasta hace un par de décadas. O con la migración del ser humano a América, que gracias a unas huellas encontradas en el sur de Estados Unidos hace solo un par de años, y de las que hablé en un video hace unos meses, hoy sabemos que sucedió al menos 8 milenios antes de lo que se pensaba. Pero para entender todo alrededor de lo que sucedió con la domesticación del cacao, mejor vamos por partes. Primero, hay que señalar que hasta ahora las pruebas arqueológicas habían situado los primeros usos humanos del cacao en Mesoamérica, con pruebas que ubicaban este hecho alrededor del año 2000 antes de Cristo. Y es importantísimo resaltar que las pruebas contundentes en estos casos siempre son precisamente arqueológicas, pues son las únicas que demuestran en firme el uso de los alimentos en una época determinada. Entonces, este 2022 entró en escena el estudio que puso de cabeza ese dato que teníamos sobre el cultivo de cacao. Porque resulta que hace más de una década un grupo de científicos ecuatorianos y franceses comenzaron a investigar la manera de recrear una variedad local de cacao que se usaba hasta inicios del siglo XX y que colocó a Ecuador como el mayor exportador mundial de este producto. Pero que cuando la variedad fue arrasada por una plaga de monilla, no solo acabó con la época dorada de los llamados gran cacao, sino que se debió comenzar a plantar variedades extranjeras más resistentes, pero de menor calidad. El grupo de científicos estuvo liderado por los ecuatorianos Francisco Valdés, antropólogo del Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo, Reylo Orso Lorzano, de la Universidad de Calgary, y la francesa Claire Lanod, del Instituto Francés para el Desarrollo. Mientras que el financiamiento provino del Departamento de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos y la fundación francesa Agrópolis. Entonces, las pruebas de ADN y la huella genética los llevó a determinar que la variedad más parecida a la que buscaban se encontraba entre los árboles cacauteros que crecen salvajemente en la alta Amazonía, en particular en la provincia de Zamora Chinchipe, región suroriental del Ecuador. Pero el estudio no quedó allí, sino que al encontrar el origen del cacao ecuatoriano, también pusieron en evidencia la existencia de una sofisticada cultura casi desconocida hasta el año 2011, la cultura Mayo Chinchipe, la que habitó la zona del Cantón Palanda, en la misma provincia, y llamada así por extenderse entre los ríos Mayo y Chinchipe. Particularmente en el yacimiento Santa Ana, la Florida, se encontraron con piezas arqueológicas que tenían restos de cacao. Pero no cualquier pieza arqueológica, que bien podría haber estado junto a una planta de cacao y ya, sino piezas rituales y de cocina doméstica, que demuestran que se usaba ya para la alimentación y como bebida sagrada alrededor del 3500 a.C. Esto ubica la domesticación universal del cacao en un nuevo lugar geográfico y umbral de tiempo del que se creía, es decir, la Amazonía ecuatoriana y al menos 1500 años antes que en Mesoamérica. Además, otros objetos encontrados, como restos de productos agrícolas de los Andes y conches póndilus del Océano Pacífico, dan fe de que al menos desde esa época ya existía intercambio comercial entre las tres regiones, por lo que es casi seguro que así es como el cacao debió llegar a la costa. Pero, ¿por qué la comunidad científica internacional ha acogido estos datos como contundentes e irrefutables? Esto se debe a la participación de varias instituciones y científicos de diversos países que, por ello, no respondían a los intereses exclusivamente ecuatorianos, y sobre todo por los hallazgos provenientes de distintos objetos y en contextos cerrados, y por tanto no expuestos a la contaminación tardía, mismos que fueron sometidos a pruebas de ADN y carbono 14 en universidades internacionales como la de Calgary, en Canadá. Los resultados completos del estudio se encuentran en la obra Origen de la domesticación del cacao y su uso temprano en Ecuador, de Francisco Valdés, por el que fue condecorado por el presidente de la República del Ecuador. O, si eres de los que prefieren un resumen, puedes encontrarlo en el artículo homónimo publicado en la revista científica Nuestro Patrimonio, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, y universal, porque seamos sinceros, a todo el mundo le gusta el chocolate. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Te leo, y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.